Hey, muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y el día de hoy, como estoy viendo, estamos en GTA V Y estamos con una nueva carrera En la cual, chicos, nos vamos a coger El nuevo coche, ya sé que pone T20 only Pero bueno, bueno Me la voy a jugar, me la voy a jugar un poquito Espero que salga bien y... Se pueda, espero que se pueda sobre todo Chicos, el otro día os traje una carrera muy chula al canal La cual era como una especie de Turbo Illuminati Y en el día de hoy Han sacado otro mapa del mismo estilo Así que la anterior os encantó Espero que esto también os guste muchísimo Y vamos a ver qué tal está Estamos aquí con un montón de suscriptores Los cuales, pues, se han cogido Creo que hay uno que lleva el nuevo coche también, como yo Ojo, ha sido un jugón, eh Ha sido un jugón Vale, T20, T20 Y sí, el nuevo coche también O sea que perfecto Hacemos una salida un poquito lenta Pero bueno, esperemos conseguir arreglar esto Ahora con nuestra super velocidad que tenemos Madre mía, chaval, cómo vuelan los coches, eh Increíble No, armas activadas Esto no me gusta, esto no me gusta Vete de aquí, zoco Vete de aquí Madre mía, hay algunos que son muy rápidos Vale Vale, muerto Vale, muerto He dicho muerto Madre mía, ese hombre debería estar muerto Creo que lo ha explotado Como, muy cerca Cuidado Cuidado Con ir tan cerquita a este que me la puede liar, eh Cuidado que me la puede liar bastante Vale, tenemos aquí Un giro A la derecha, vale Pensaba que era la derecha de antes Pero no Sé que Que me he quedado confundido Me he quedado en todo Uf En serio La salida siempre es un caos Porque en cualquier momento pueden morir Te la pueden liar Y esto nunca se sabe Nunca se sabe Sobre todo cuando vas muy pegado a la gente Vale Giramos por aquí No Vale Debería haber muerto No No me lo creo Oh, no me lo puedo creer Pero sí Estoy explotando muy cerca, tío Madre mía, madre mía Vale, vale, vale Se viene, se viene Ujo Madre mía, chaval Como va por ahí la gente Dándose Vale Consigo ponerme ahí en el último momento De momento todo se puede De momento todo se puede Lo cual me gusta Voy a ir sacando una minita por aquí Esta Aquí la tenemos Vale Yo creo que ya Sí, 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 sí Por ahí ya se ve algún turbito Ya tiene que ser por aquí Lo de Lo de Illuminati Fijaros Es que mola muchísimo, tío Y diréis What the fuck What the fuck Por eso Igual solamente Era T20 Puede ser, puede ser Voy a renacer por aquí Tando menos Y así he hecho rápidamente para atrás Puede Que por eso fuera Pero Igual es porque la he cogido mal No tengo ni idea Pero por favor Que pueda salir De aquí Vale mía He salido Por los pelillos Por los pelillos De un calamar Menos mal que ha pasado por ahí Un calamar Y me ha empujado Porque si no No hubiera salido nunca Increíble La verdad que eso mola muchísimo Y parece que es fácil Porque simplemente Tienes que ir por ahí Recto Pero no lo es Porque en cuanto Se te gira un poco el coche Y tocas algún turbo Ya te empuja Y te la lía O sea que Lo hemos hecho bastante bien Pasándolo a la primera Sí que es cierto Hemos tenido un poquito de suerte Porque ha sido ahí La guarda entre comillas Que no ha sido acaso hecho Pero oye Mientras que lo hayamos pasado Todo está bien En serio Me encanta este coche Es la leche Me parece súper guay Y además Corre un montón Y se parece muchísimo Ante 20 Un momento chicos Un momento Un momento de concentración Un momento de concentración Porque este hombre Lo tengo muy cerquinha Vale No lo he matado Perfecto Vamos a ver Ojo, ojo, ojo Muy cerca Muy, muy cerca Vale Vale, bien Lo matamos Otro por ahí Oh Madre mía chaval Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta esa doble muerta Ahí que hemos hecho Bastante top Lo único que ahora tenemos que quitarnos Ahí que tenemos delante Que no sé si la mina Que he dejado Se la llevará Esto ya se la habrán llevado Que intuye se la habrán llevado ya Pero a ver si esto me lo hacerá bien O ha sido porque antes Ah, es porque es más pequeñito Vale Giramos, giramos nosotros Porque no sé si me lo va a hacer automático Vale Debería morir No tío Si se me ha pegado creo Cuidado Vale Freno un poquito Porque si no Me paso Esto lo lanzamos por allí Y cuando baje Ahí Uy, 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 uy Uy, esa era mi mina Esa era mi mina, tío Vale A ver si ahora lo hago bien No lo hago bien Porque he muerto Espero aparecer aquí abajo Y no allá arriba Porque si no sería Una locura Vale, aquí abajo, aquí abajo Corre, zoquito, corre, zoquito Vamos C4 ¿Cómo me quedan ya ocho C4? Tío, o no he comprado O algo extraño ha pasado, eh Vale, voy a pasar Voy a pasar de intentar matar Porque no sé por qué Pero mi bomba no le están dando Tío, y sé que le explotan cerca Venga Eh, quintos No me lo creo, tío No me lo creo No me lo puedo creer ¿Cómo va a ser eso? A ver, voy a hacerlo bien Voy a hacerlo bien, chicos Que esto ya, sí que sí Se viene aquí la locura Vale, me pone segundo O sea que De momento en verdad todavía No se la pasa Ojo la guarda Ojo No me lo creo No se puede con este coche, chicos No se puede con este coche Pero Yo os digo Que esta carrera Me la paso con este coche Sí o sí Porque hay que variar Hay que variar Y aunque me cueste Y tengamos que inventar Cómo hacer eso Pues lo haremos Vale, voy a frenar un poquito Para que este hombre No me siga empujando Perfecto Eh, no sé cómo hacerlo, tío Vale Vale, vale, vale Yo creo que la cosa Es frenar al principio Porque al principio Parece que hay como una especie De agua o algo Que hace que se me levante el coche No entiendo muy bien el porqué Pero me está dando mucha rabia Me está dando mucha rabia Que no me lo esté pasando Por favor, dime que en verdad No voy tan mal Dime que no voy séptimo Dime que no voy séptimo Ostras, chaval Ostras, chaval Vale Freno aquí un poquito Freno aquí un poquito Porque ahí el agua Me la Puedo liar Vale, de momento bien Vale, toquecito, toquecito Vale, me lo paso Uff Increíble, vale Me lo hemos pasado bien Al menos Menos mal Menos mal Menos mal Vale, perfecto Cogemos esto Séptimos Bueno Eh Espero remontar Qué cagada, tío Tenía que haber cogido el T20 Pero bueno, chicos Hay que innovar Hay que ir cambiando de coches Aunque Pueda solamente Pues yo no sé Es que es para que no veáis Siempre las carreras con T20 O Siris Pero es que ya habéis visto Es que Si no te pones el coche Pues al final luego No vas a hacer tan buena carrera Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Yo voy a intentar remontar Como pueda ¿Vale? Ok Perfecto Esta curva bien Vamos a ver si esta Bien La hacemos Ahí estamos Eh Mil Joder, tío Me tira aquí La esta Eh No rompo el cristal Dios frío Chicos, para que sepáis Le estoy dando para sacar un C4 Pero no lo saca, eh No lo saca Nada Flipante, eh Flipante Mirad, escuchad No rompe el cristal, tío Yo flipo, tío ¿Y las minas? ¿Tampoco? Me han hackeado la carrera, tío No puedo sacar nada Pues flipo Os prometo que no paro de darle Si es que fijaros Si es que cuando juegas una carrera Illuminati Es lo que pasa Que te puede pasar aquí de todo Extrañamente Muy extraño Qué rabia, tío Qué rabia De todo Me está dando Mucha rabia No poder tirar Ni minas Ni C4 Ni historia Espero ahora cuando muera o algo Que cuando aparezca Se arregle esto Porque esto tiene que ser un bug Impresionante O algo Nada No puedo hacer nada Vale, cuidado La curva La curva Perfecto Madre mía, esa curva De verdad Tomarla bien Yo creo que tienes que ir a uno por una O no la tomas bien Ni mañana Sigo probando Sigo probando A ver si rompo el cristal Nada Impresionante Impresionante De verdad Os prometo Que no lo sé No sé qué hacer Vale, cuidado Cuidadito Vale, perfecto Me la va a liar la rueda Es que lo sabía Uy Y me reaparece solo Pero tío A ver Ahora sí Ahora sí Madre mía Madre mía Qué bug más grande En serio No comprendo Cómo me ha podido pasar eso De que no pueda sacar nada Es que no tiene sentido No tiene para nada sentido De verdad, eh Vale, esto por aquí Un pacito Y reaparece solo Yo estoy flipando Yo estoy flipando Eh, qué bugueada Se ha metido esto Qué bugueada más ¿Qué dónde se ha metido esto? Es que no, no Así no puedo levantar Es que fijaros Aquí tengo que ir despacio Pero si voy despacio Ahora vale Joder Vale, perfecto Lo consigo mantener bien Vale, bien, 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 bien Joder, chaval Flipante lo que tenemos que hacer aquí Para poder pasarnos la carrera Pero bueno Lo estamos consiguiendo, chicos Estamos ahora mismo Sextos Uf Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver cuánto nos saca el quinto Que me preocupa mucho 28 y 1 Oh, madre mía Es que, es que no Es que no Es que me saca muchísimo el cuarto Eh, eh Qué rabia Qué rabia, tío Qué rabia Los malditos bugs Ay, es que todo me tiene que pasar a mí A ver si puedo remontar esto O arreglarlo Eh, corre zoco aparece Corre zoco aparece Vale, encima ahora me voy a ir comiendo minas Qué rabia Vale, ponemos por aquí minita Vale Otra minita por aquí Otra minita cogiendo este punto Y a ver si me puedo salvar Pero lo veo muy, muy, muy complicado Salvarme del NF A no ser que a ellos les pase algo allí Extraño Como me acaba de pasar a mí Pero bueno Si la miran encima Se la está llevando Otro que no es el primero Que realmente lo que quiero que se la lleva Es el tercero o el cuarto Que es el que puede peligrar mi posición A ver cuántas quedan Queda Eh, estoy en la última vuelta Madre mía Tengo que correr Tengo que volar Más que correr Tengo que volar Para librarme del NF Tío, es que No me podría creer En serio Que me haga NF Por un maldito bug Es que sería ya impresionante Sería impresionante Vale, yo voy a ir concentrándome Chicos Necesito No cagarle en nada Hacerlo todo a la primera Vamos Perfecto Venga, vamos Fakito, tú puedes Vale, acaba de llegar el primero Acaba de llegar el maldito primero Madre mía Tienen que estar ya allí Haciéndolo todo El segundo El tercero va a entrar Me cago en todo Venga, vale Caigo bien Vamos No sé No sé si me da tiempo Tío, acaba de entrar el tercero Qué rabia, tío Y el cuarto está a puntito Vale, que tengo aquí Corremos, corremos, corremos Corremos, corremos No sé si me dará tiempo Para pasármelo todo Me lo tengo que pasar Esto a la primera Venga, a ver si el cuarto Es buena gente Y me da un poquito de tiempo Acaba de entrar Joder, joder Vale Freno aquí un poquito Acelero No me lo puedo creer Oh Vale No mato Mato a Rockstar, tío Mato a Rockstar O alguien, eh Flipante Flipante Es que míralo Si es que llegaba Si es que hubiera llegado Si es que me quedan dos curvas, tío Si es que me Me cago en todo, tío Y todo Por el maldito Bug, tío Es que no No puede ser Bueno, chicos Yo A veces me la juego Y haz lo que ha pasado Qué rabia, tío Que por un Es que es flipante, tío Es flipante Que habéis visto Si Al bujo no Me refiero ya al tema de C4 Es que también Pero Me refiero al tema de que Cuando iba lento Para el saltito este Que te pegaba Que saltaba el agua Habéis visto que he ido lento Y justamente lo que pasaba Es que Me ha reiniciado solo Luego he caído en otro lado Y me ha reiniciado solo De verdad Increíble lo que me ha pasado En esta carrera Es para flipar Ya En serio Me da igual el NF Porque, ostras Me da exactamente igual Pero He flipado con el lujo, tío Lo que he cogugo